Música Con lo viejo de mi vereda Hago de tantas veces pase Llevando al hombro mi talleguera Con mis cuadernos y mi pizarra Rujo a la escuela de Doña Inés Encuentro mucho que en tus orillas Crecían las malvas, las clarinas Las amaforas y el regilasón Y que las aves en las mañanas Y nos cantaba en que nace amor Que regreso a mi vereda Después de tanto pagar sin fe Vuelvo a encontrarte al viejo camino Camino viejo que en mi niñez Y con tristeza Solo he encontrado Seguramente Por tu vencer Que ya no existen Las clavellinas Las amaforas Y el girasón Y solo quedan Las viejas ruinas De aquella escuela De Doña Inés También viejo También viejo 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 Camino Grandos Recuerdos Melviden plenty Gracias Gracias.